El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, autor de la espectacular fuga de la cárcel en el pasado mes de julio, huyó de un operativo durante el cual resultó herido en la cara y en la pierna. Esto según lo informó el Gabinete de Seguridad. Joaquín El Chapo Guzmán logra escaparse de nuevo. Según informó el Gobierno de México, durante un operativo se rodeó con helicópteros, el lugar donde se escondía El Chapo, en el estado de Sinaloa, pero un ejército de pistoleros de narcotraficante repelió la acción y su líder terminó fugándose en un automóvil. Las autoridades detallaron que en su fuga resultó herido en la cara y en la pierna, pero estas heridas no resultaron de un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad. Desde su fuga la noche del 11 de julio del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, a través de un túnel, el Gobierno mexicano afirma haber desplegado operativos en todo el país. El Gobierno detalló que un trabajo de inteligencia respaldado por agencias internacionales fue lo que permitió concentrar la búsqueda en el noroeste del país.